Desde la Amazonía todos aportamos un grano de arena para poderla conservar, que es una fuerza, es una vida que hace que todos estemos como hermanos desde Colombia, Brasil y la Amazonía. Un lugar increíble en el Brasil donde encontramos experiencias muy parecidas a lo que hacemos en nuestra Amazonía colombiana. Nos mostraron un ambiente donde coexisten el azaí, el burití, el ucuba y otros productos forestales no maderables que son utilizados en los productos de natura. Para nosotros como investigadores nos abre un montón de posibilidades. Este intercambio de experiencias en Brasil con estas comunidades ribereñas nos han permitido ampliar nuestro conocimiento. Son comunidades que viven netamente de la Amazonía, de las cuales tenemos mucho por aprender, ya un recorrido que han hecho. Por un propósito individual, un propósito colectivo para la conservación de la Amazonía, pero también el propósito de transformar, de cambiar la vida de las personas. Y tuvimos la oportunidad de oír historias de jóvenes, de mujeres, de señoras más grandes que nos compartían cómo sus historias son valorizadas en sus procesos, en su territorio y por las personas que son. Ver que compartimos muchas cosas, pero que también tenemos diferencias, que podemos enriquecer nuestros conocimientos y nuestros saberes. Y a gente ya demostró que nuestra relación es siempre de un ciclo muy largo, de largo plazo. De manera que las cadenas de valor, insisto, son la posibilidad de mantener el bosque en pie y de tener una Amazonía saludable que contribuya a detener el cambio climático en el planeta. ¡Gracias!